¿Qué es la contra cara? con la venta de un jugador de Enrique Omar Sibori hicimos una tribuna la gente lo que pasa es que no tiene memoria pero hay que refrescarle la memoria si esto queda para beneficio de la institución, si lo vendería 20 millones de dólares, es un pedazo de guita que es infernal, es un fangote ¿Francesco le debe seguir? Enzo tiene que tranquilizarse ahora yo digo que está con una lesión te digo porque te puedo hablar con propiedad porque la tuve yo es una lesión digamos de los años esperemos que Enzo se pueda primero recuperar de la lesión para después si, otra vez en camino, otra vez dentro de las canchas y pueda tomar la decisión de él abandonar el fútbol y no que el fútbol lo abandone En la época del Bambino vos eras la figura excluyente de River el ídolo digamos el referente Era el líder era uno de los líderes bien o sea tenés líderes buenos y líderes malos donde los chicos se veían reflejados los jóvenes en un liderazgo bien o sea de que yo quiero tener ese tipo de líderes dentro de un plantel que los jóvenes se puedan ver reflejados bajo lo que pueda hacer ese líder lo que pueda decir ese líder donde el líder ese le diga que tienen que preocuparse en los entrenamientos que tienen que cuidarse en su vida personal ya creo que ya se le acercó ya está el final ya está igual pasa por una edición de él ya no no tiene ni ni la pegada porque ya cuando vos no tenés los entrenamientos y esas cosas ya de repente antes lo podías solucionar como una pegada ahora cada vez te va quedando menos cuando ves un título como este por ejemplo que dice adiós o hasta pronto ¿qué pensás? ¿es adiós o hasta pronto? no sé no sé porque el periodismo también es el gran culpable de que suceda todas estas cosas así que por eso te dije recién que no quiero entrar dentro de esta hipocresía no quiero opinar más estoy en mi casa estoy hasta en el baño y me vienen a preguntar sobre el caso de Maradona bueno terminémosla conmigo no cuenten para esto ¿es víctima Maradona? en parte en parte sí en parte sí y en parte él busca este show ¿cuál es tu relación con Maradona? buena buena simplemente porque digo las cosas frontales no tienen que ser de otra manera no entidad pero la verdad no entidad no entidad no entidad Gracias.